¿Puedo? ¿Ceas chicas? ¿Esta chicas sabe? ¿Se sabe? ¿Esta chica sabe? Sí, sí. ¿Una chica vea? Yo sé, pero es bien. ¿Qué chica, qué chica? Y una chica, chico. La cama. ¿Trende la chica? ¿Qué chica? Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Te dices chica chico? ¿Fuerte o qué? ¿Fuerte o fuerte? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. ¿Es fuerte, que no fuerte? el tío no creo que no cariño a cariño hoy día de la época de la cara t